A criterio de los miembros de la Comisión de Concurso Médico, a finales de esta semana estaría finalizando la revisión de méritos para los médicos que se sometieron al concurso de 416 plazas. Esta semana termina la etapa de revisión de todos los doctores que han participado. Muy contentos y es importante mencionar que ha sido un proceso de mucha participación del Colegio Médico y también de la Secretaría de Salud. Un mecanismo muy apegado a la normativa existente en este momento, un mecanismo que podríamos decir un poco nuevo en el sentido de que una de las cosas que la Comisión se ha apegado a la defensa de derechos y sobre todo creemos que el sistema de salud va a ser nutrido con estos doctores. El proceso ha ido avanzando. Como sociedad civil realmente nos gustaría que esto no pasara más de un mes, pero las etapas que siguen son bien cruciales todavía para protegerlos, para asegurar el derecho y sobre todo para asegurar un buen proceso para el sistema de salud. No obstante, no todo salió como se había planificado. El proceso fue interrumpido por falta de tiempo de los delegados del Colegio Médico Hondureño. Ha sido sumamente lento, gracias a que al parecer se han puesto de acuerdo tanto la Secretaría de Salud, la Universidad en no darle permiso a los delegados que tiene el Colegio Médico para que puedan seguir trabajando en la revisión de los documentos que han presentado los postulantes. Nosotros le hemos insistido al Ministro de Salud, en ningún momento los médicos que están trabajando en eso han abandonado su asistencia a las labores, pero que sí necesitan también dedicar un tiempo. Recordemos que el Colegio Médico es un veedor del proceso. La Secretaría de Salud puso a disposición 416 plazas para médicos a nivel nacional. Se prevé que en los próximos 30 días se publicará la lista de médicos que aprobaron el concurso. Posteriormente, el titular de la CESAL hará los nombramientos respectivos. Estaría culminando esta semana la revisión de la documentación de ellos. Posteriormente viene el tema de la publicación de las notas finales de los que han participado para la selección de la terna. Una vez estipulada la terna, se hará el examen psicométrico para luego definir la lista final de la cual la máxima autoridad, una vez teniendo sus resultados, hará la elección competente de acuerdo a los resultados. Y quien es responsable de salir con los tiempos es el Ministerio de Salud. Y la verdad es que nosotros queremos enviar un mensaje y ya hemos platicado con el ministro, pero no vemos que vayamos a las acciones. Al acortar estos tiempos, a darle celeridad al proceso y finalmente, en la medida de lo posible, en el corto tiempo, darle la toma de posesión a la persona más calificada para ocupar cada uno de los cargos. Son 416 plazas, las personas que han enviado sus documentos son más de 1.600 médicos que enviaron su currículum. Por lo tanto, la revisión de los documentos es cuidadosa y está pegada a la ley. Y nosotros seguimos diciéndoles que nosotros nos vamos a mantener observantes de que el concurso sea transparente. Para HCH Noticias, con imágenes de Luis Fernando Fiayos, les informó Nelson Sortó. ¡Gracias!